Una gran responsabilidad que tengo también, aparte de con mi departamento, sino que con el país, ¿verdad? Trabajando siempre al lado del Ejecutivo y buscando siempre las planificaciones y coordinaciones a través del Consejo de Gobernadores. Sí, señor. Bueno, para que graficarle un poco a la audiencia la importancia de integrar el Consejo, ¿qué provecho esto tiene para un departamento como el Guairá? Bueno, el Consejo de Gobernadores es línea directa con el presidente, ¿verdad? El presidente del Consejo coordina directo con el presidente de la República todas las actividades, todas las planificaciones, toda la hoja de ruta que se tiene con los diferentes departamentos y, bueno, voy a manejar mucha información, aparte de tener línea directa con el presidente, ver la manera de cómo también los colegas van logrando las operaciones para sus diferentes departamentos, para sus diferentes distritos, ¿verdad? Así que tiene un plus importante para el desarrollo del departamento del Guairá y para el desarrollo del Paraguay, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo van las gestiones, los compromisos que dejó el presidente de la República en su última visita al Guairá? Sí. Súper bien, se están ya viendo las gestiones para empezar los trabajos, Itaipú ya viendo los temas de los asfaltos, los arquitectos ya viendo el tema del santuario Itapé, también la rotonda de Teicuaril ya arranca creo que en el mes de octubre, ¿verdad? Y los demás asfaltos ya se están licitando, Paso Jovay y Naranjal, ¿verdad? Y buscando también Troche y Natalicio Botrell, ¿verdad? Buscando, ya contamos con fuentes de financiación, ya estamos viendo la manera de poder hacer la licitación, ¿verdad? Yo tengo a fin de mes una reunión de vuelta con la ministra Claudia Centurión y ya para dar una noticia un poco a la ciudadanía de las fechas de inicio, cómo se harían, qué situación está, ¿verdad? Hay mucha burocracia con él, pero realmente queremos hacer bien las cosas y estamos buscando por sobre todo la transparencia, ¿verdad? Una transparencia que se ha perdido por mucho tiempo, por periodos anteriores y hoy estamos buscando realmente que la gente vuelva a confiar, no solo en la clase política, sino que en la palabra, esa palabra que tenga de vuelta el valor que se requiere y que se quiere por muchos, ¿verdad? Esa palabra que vuelva a valer es un gran desafío que tenemos también nosotros como gobierno. Sí, bueno, los primeros pasos en una promesa que yo siempre le hago mucho hincapié, eso acá seguramente le informan o escuchan, ¿verdad? Sobre el tema de las industrias en los departamentos, ¿verdad? Que fue una cosa que mencionó en campaña y comienzan los primeros pasos con las industrias textiles, gobernador. Así mismo, así mismo estamos ya pidiendo eso, hay una fábrica de maquiladora que se va a instalar, ¿verdad? Se llama Guayra Textil, ¿verdad? Se está ya viendo las formas de la compra de las máquinas, se están recondicionando los galpones porque tienen todos pisos especiales para exportación al Brasil, ¿verdad? Y ahí en primera etapa se va a contratar creo que 200 personas, ¿verdad? 200 personas del sector privado que van a estar ahí al principio ganando semanal, pero ya después por producción. O sea que uno puede ganar de 3 a 5 millones de bananillas, recuerdo la producción que hacen esas máquinas, ¿verdad? Así que contento, ¿verdad? Una de las primeras promesas de campaña que vamos a montar este año, ¿verdad? Lo segundo es una fábrica de fertilizantes, ¿verdad? Fertilizantes líquidos que se están montando en Félix Pérez Cardoso, ¿verdad? En Capital Extranjero también. Y bueno, contento de poder ir un poquitito a ayudar, ¿verdad? A la economía del departamento. Recién terminamos una reunión con la directora del Ministerio del Trabajo acá de Guairá, Lidia Cardoso. Le pedí el listado de todas las empresas formales, ¿verdad? Que están trabajando en el departamento, que tienen IPS, que están al día, ¿verdad? Vamos a organizar una rueda de visitas para ver un poco qué les hace falta a las empresas, en qué podemos ayudar para que ellos puedan seguir creciendo y puedan seguir dando mano ahora a nuestra gente. Tenemos un gran compromiso especial con nuestros jóvenes. ¿Verdad? No me olvido y le tengo presente a cada joven que está estudiando, que está buscando su oportunidad laboral, ¿verdad? Solamente que para conseguir el cuarto factor, que es fundamental, debemos apretar tres factores, o el que quiero hoy, si me permitís decir, ¿verdad? Educación, salud y seguridad. Sin esos tres, nosotros no podemos lograr el cuarto objetivo, que es fuentes de empleo. Bueno, fuentes de empleo que mucha gente dice, César, todo muy lindo lo que estás haciendo, pero no hay fuentes de empleo. Pero ¿quién va a venir a invertir si no hay salud, si no hay educación y si no hay seguridad al departamento del Guayná? ¿Verdad? Entonces, esos son los puntos que hoy estamos trazando y estamos actuando de forma vertical para poder salir a conseguir y que se haga un cambio definitivo en la seguridad, en la parte de salud, en la parte de educación, para que también la gente pueda considerar al departamento del Guayná como un atractivo comercial, ¿verdad? Sí. Bueno, se habla de lograr el grado de inversión recientemente por parte de nuestro país, ¿verdad? ¿Eso significará también oportunidades para el departamento del Guayná? ¿Tenemos condiciones para que esas inversiones sean atraídas a este departamento, gobernador? Y con 120 millones de dólares en inversión en rutas, yo creo que va a ayudar muchísimo a que muchos inversionistas miren de otra manera al departamento del Guayná. Eso se consiguió mediante gestiones con el presidente de la República, Santiago Peña, que realmente le agradezco, ¿verdad? Porque le tiene algo al Guayná en un lugar importante, ¿verdad? No es fácil hacer esas inversiones. Yo creo que en la historia del Paraguay se hizo a los unos años de gestión de gobierno esa inversión, ¿verdad? Ese anuncio de 120 millones de dólares solo en obras públicas, ¿verdad? Así que yo estoy muy contento y muy agradecido con el presidente, ¿verdad? Y yo creo que es, latimosamente la gente está muy impaciente, pero es un proceso que debemos hacer para que realmente se haga el cambio en el Guayná. Sí. Sobre el tema de la caña de azúcar, ¿cómo viene trabajando su gobierno, señor Sosa? Atendiendo a un reciente cierre de una fábrica acá en Villarrica, los constantes reclamos de los cañeros, ¿verdad? Y promesas de apertura de otras industrias como la de Iturbe, por ejemplo. Sí, se está trabajando muy de cerca, ¿verdad? Con los industriales, con los cañeros, ¿verdad? Con Petropar mismo. Estamos buscando todos los hilos para que realmente se pague el precio justo y por sobre todo aumentemos la producción, ¿verdad? Porque hay mucho porcentaje bajo de producción. Algunos rinden 40%, ¿verdad? Algunos rinden 35% y lo ideal sería que mínimamente rinda 50 o 60%, ¿verdad? Entonces estamos trabajando con la parte de agricultura. Estamos saliendo a razonar con el programa Ñimitiná, que mucha gente también usa para la caña, ¿verdad? Para romper un poco los suelos, que está abandonado, que están con maleza, ¿verdad? Estamos trabajando de cerca y tenemos un gran compromiso de poder abrir dos industrias importantes, ¿verdad? Que para el 2026 está previsto el funcionamiento de vuelta de la azucarera Iturbe y también la que está en puerta para el año que viene, que es la azucarera de Carlos Fález, ¿verdad? Con Neuvaldo en la Colonia Independencia, ¿verdad? Que se está trabajando. El año que viene tenemos que empezar la suestación, ¿verdad? De la ANDE ahí también, para poder darle un poco de paz al sector eléctrico de esa zona, ¿verdad? Así que hay muchos frentes que estamos armando y que estamos trabajando para el bien de la gente. Sí. Bueno, allí en la casa, ¿cómo está, gobernador? Cuando asumía, recién me decía usted acá por conversación telefónica también, a Bebonicillan, Daipori, ¿cómo está la gobernación actualmente? Y estamos trabajando, ahora tenemos licitaciones de sillas, escritorio, computadoras, ¿verdad? Yo quiero resaltar y agradecer a todo el recurso humano de la gobernación que en estos un año de gestión trabajaron a pulmón, ¿verdad? Sin comodidades, sin sillas, sin computadoras, ¿verdad? Teníamos, cuando agarramos, teníamos una sola impresora en la gobernación, imagínate, y esa impresora encima imprimía a media. Entonces hay situaciones que yo agradezco mucho el gran trabajo que hicieron todos los secretarios departamentales, todo el recurso humano acá, a mis compañeros de trabajo en la gobernación por trabajar sin comodidad prácticamente, ¿verdad? Habilitamos de vuelta una radio, la radio pública, ¿verdad? Muchas cosas se arreglaron, ahora vamos a arreglar el subsuelo que parece que llueve más adentro que afuera, ¿verdad? Vamos a ampliar las oficinas, vamos a dar más comodidad a los funcionarios, y eso también va a darle una tranquilidad y una mejor efectividad para lo que queremos, que es el bien común y la atención preferencial a todas las personas del departamento. ¿Lo de la superpoblación de funcionarios se pudo paliar, se pudo arreglar de alguna forma? Sí, se está trabajando, ¿verdad? Por lo menos planilleros ya no tenemos, antes teníamos 30 planilleros que ni siquiera aparecían, ¿verdad? Hay gente que ya no quieren trabajar, tuvimos 12, 13 renuncias, ¿verdad? Hay gente que no le gusta el horario, que no le gusta cumplir, que no le pone cara larga, ¿verdad? Hoy podemos decir que el funcionariado de la Gobernación de la Goidad está mojando la camiseta y que logramos convertir al funcionario en un gran trabajador en el sentido de que le gusta lo que hace, ¿verdad? Tratamos, hicimos algunos cambios, seguimos haciendo algunos cambios, ¿verdad? Para la mejor atención a la gente.